Muy buenas noches, unas nubes que hoy no nos han dejado precipitaciones pero que mañana sí, así que tendremos que coger el paraguas. Vamos a ver en la secuencia del Meteosat cómo iban cubriéndose los cielos. El frente que cubría los cielos de la mitad occidental de la península que llegaba también a alcanzar a nuestro territorio, aunque como decíamos todavía no dejaba precipitaciones, pero en la jornada de mañana viernes sí, vamos a ver esas precipitaciones. Comenzarán en puntos de la sierra máximas que apenas sufren cambios, también en el resto de la península las temperaturas máximas no van a experimentar muchos cambios y veremos cómo los cielos en toda la mitad noroccidental del territorio van a estar cubiertos durante la jornada. Precipitaciones en general débiles, aunque hacia la parte de la cornisa cantábrica, sobre todo en la zona de Galicia, esas precipitaciones localmente van a ser más intensas, podrían ir acompañadas de tormenta. En la parte del Mediterráneo ya vemos los cielos poco nubosos, brumas y bancos de niebla matinales en puntos del interior de la mitad norte, pero sobre todo pueden ser persistentes en el interior del nordeste. Las temperaturas ya decíamos, las máximas no muchos cambios, las mínimas de nuevo heladas débiles generalizadas hacia el interior y en Canarias mañana ya situación tranquila con cielos en general poco nubosos. Para los próximos días en nuestra comunidad, después de esa jornada de viernes con esas precipitaciones, el resto del fin de semana va a quedar muy tranquilo, vemos el sábado a primeras horas todavía se puede producir alguna gota dispersa en puntos de la sierra, pero después la jornada va a quedar muy tranquila como en el resto de la comunidad y ligera subida térmica. Para el domingo continuamos ese ambiente poco nuboso, el viento soplando suave, temperaturas que se mantienen estables y para comenzar la semana también esas brumas, esos bancos de niebla matinales que se van a producir estas noches en puntos sobre todo de Las Vegas y también de la sierra volverán a aparecer a principios de semana, en la jornada del lunes a primeras horas y luego quedará la situación como vemos poco nubosa. Así que ya lo saben, mañana jornada con precipitaciones, pero luego los tres días siguientes, el fin de semana, que seguro que les interesa ambiente en general poco nuboso. Y llegan las precipitaciones mañana, el frío, estamos también en diciembre y seguramente las personas que son más sensibles sienten molestias a nivel articulatorio, de huesos por el frío, la humedad, ¿por qué? ¿Qué es exactamente lo que condiciona esas sensaciones? Pues nos lo cuenta nuestro doctor, el doctor Sánchez Martos, y además nos da algunos trucos para paliar esas molestias. Así que ya lo saben, aunque a primeras horas todavía esas precipitaciones no lleguen a todos los puntos, conforme pasen las horas puede que sí, así que lleven por si acaso el paraguas. Nos pasen una estupenda noche. Hasta mañana.